Amigos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí con el lote Abril O'Neill y como conseguirlo más barato mis chamacos Antes que nada recordarles, código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite mis chamacos Y bueno, 1800 nos cuesta este lote, recordando que tenemos o debemos tener dos cuentas, una que compra y otra que regala Ok, bueno, entonces fíjense ustedes lo que vamos a hacer por aquí Lo que vamos a hacer es comprar los accesorios, de acuerdo Compramos entonces esto que es la mochila retro cinta de héroe Que tiene además, pues, muchas opciones en cuanto a pegatinas Por ahí son 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? O sea, está chulada Y vamos a comprarla entonces, ahí está, nos la modela nuestro soldado Y lo que hacemos es irnos hacia atrás, ¿verdad? No equipamos, nos vamos hacia atrás con la tecla que corresponda a nuestra consola Porque esto puede ser en cualquier consola Bueno, nos llevamos también el micro ambiental También lo compramos, ajá, y no lo vamos a equipar Tampoco se equipa Ok, ya está Y bueno, vámonos entonces a cuenta secundaria En cuenta secundaria lo que hacemos es enviarnos este regalo Esto nos va a costar 600 pavos ¿Qué es? Es la skin, ajá, que incluye por supuesto la de Lego Y la cámara, ¿de acuerdo? Esas dos cosas Entonces así lo hacemos y ya estamos enviando el regalo Ya únicamente nos falta regresar a la cuenta principal para ver cómo queda el lote Ok, regresamos a cuenta principal Y esto es lo que nos enviamos de regalo por solo 600 monedas, amigos Es la skin o el atuendo de Abril O'Neill, reportera de investigación del canal 6 Pieza del conjunto Tortugas Ninja, ok Entonces ahí está Vean ustedes Y nos vamos a la parte de Lego Bastante bien Y luego seguimos con lo que es la mochila retro Cámara del canal 6 Noticias Informando en vivo desde el lugar de los hechos Ah, sí, claro que sí Ahí está Nos lo modela nuestra soldada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está Y lo que vamos a ver en este momento es precisamente El regresar estas cuestiones, ¿verdad? Algunas cuestiones que, pues, no las vamos a requerir de momento Y también para ver cuánto nos sale el lote Entonces cancelamos esta compra De esta cinta de héroe, ok Ahí nos regresan todo esto Son un montonazo de pegatinas, mis amigos Y luego venimos hacia acá Y el microambiental, este que está medio pelucho También lo cancelamos Ajá, ahí está Sí, sí, sí De estos que son como de caña, ¿no? Les dicen Bueno, ahí está Y fíjense ustedes Para nosotros hacernos con todo el lote, mis chamacos Solamente tendríamos que invertir 300 pavos más Es decir, todo el lote nos cuesta 900 Es decir, estamos hablando de la mitad del precio Ajá, nos estamos ahorrando 50% Oh, sí, baby En vez de 1800, 900, mis chamacos Así que, bueno Dejen su like Suscríbanse al canal Y por supuesto, ya saben Código de Crower Mr. Gamer Entiende Epic en Fortnite El otro lote El de Tortugas Ninja Ya lo habíamos hecho Y por aquí se va a quedar Para que ustedes puedan verlo Para que ustedes puedan verlo Gracias por ver el video